Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola a todos, los saludos desde acá de la Universidad de Concepción. Hoy estamos con la última conferencia magistral de nuestra invitada, digamos, que está aquí con nosotros. Bienvenida Maristela, la profesora Maristela Esbampa, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, pero actualmente profesora visitante de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Bienvenida Maristela. Quisiera hacer una pequeña presentación de la profesora para todas las personas que nos están mirando, digamos, por las plataformas online. Bueno, para quienes no la conozcan, cierto, profesora Maristela Esbampa es socióloga, cierto, escritora, patagona también, cierto, investigadora del CONICET en Argentina, profesora titular, digamos, de la Universidad Nacional de La Plata. Ha escrito una infinidad de textos, cierto, impresionantes sobre el problema socioambiental latinoamericano, pensamiento latinoamericano, como les decía recientemente este año, cierto, es profesora visitante en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en la cátedra Simón Bolívar, interesante el nombre de la cátedra. Y bueno, hoy día la tenemos acá, cierto, para presentarnos su conferencia titulada Crisis Ecológica, Neo-Extractivismo y Dilemas de la Transición del Sur. Quisiera brevemente quizás hacer un recorrido por algunos conceptos, creo que la profesora va a profundizar, como por ejemplo el concepto extractivismo, que un concepto, cierto, surgió aquí al calor, digamos, del proceso latinoamericano de los últimos, no 20 años en realidad, los últimos 500 años, cierto, este proceso largo, cierto, de extracción y, digamos, exportación de naturaleza, desde el sur al norte global, pero que sin embargo en las últimas décadas, cierto, ha tenido, como bien dice la profesora, cierto, un incremento de los precios, cierto, aumentando la extracción, pero que en cierto momento, cierto, hace una década aproximadamente, bajan los precios y también aumenta la extracción, o sea, con aumento de precios, con baja de precios, da lo mismo, aumenta la extracción, con gobiernos neoliberales, conservadores, con gobiernos, cierto, progresistas, aumenta la extracción. Y esto justamente ha generado una serie de problemáticas, cierto, de particularmente ecosistémicas y también de reacción, cierto, de las sociedades latinoamericanas, de los pueblos principalmente, pueblos indígenas, pueblos campesinos, cierto, organizaciones y colectivos de mujeres, cierto, de diferentes grupos, cierto, que son directamente afectados, digamos, por esta extracción a gran escala, cierto, de naturaleza transformada en commodities para poder, cierto, satisfacer la necesidad de acumulación del capital. Entonces, tenemos, cierto, una conferencista que nos va a hablar hoy día justamente de estos procesos que nos aquejan, y quisiera particularmente hablar de acá del caso chileno, cierto, que estamos en un congreso chileno de sociología, decir también que acá en Chile tenemos un problema grave, cierto, con distintos tipos de extractivismo desde el norte a sur, cierto, en el norte tenemos la minería, cierto, y particularmente hoy día está en la discusión pública el asunto del litio, cierto, el agua, los pueblos originarios del norte también, Santiago, la capital de Chile, cierto, que acumula o que concentra casi el 40% de la población, está con un grave riesgo de racionamiento hídrico, salió la última semana, a pesar de los, cómo se llama, de los anuncios, cierto, de la reforma, por fin, cierto, al código del agua, de declarar, cierto, el agua un bien común, el problema objetivo, por decirlo así, cierto, material, está presente. Entonces, acá en el sur también, comentábamos con la profesora Maristela hace unos instantes, también tenemos un problema grave, cierto, con los monocultivos, que es otro de los grandes temas que la profesora también relata, cierto, en sus estudios, cierto, en sus teorizaciones sobre el proceso latinoamericano, y acá también tenemos el pueblo Mapuche también, que está resistiendo, ha estado una zona militarizada, pero que no es una militarización reciente, esta cuestión también tiene 500 años de militarización, primero con los españoles, después con el Estado chileno, y actualmente, cierto, los últimos 40 años, y particularmente la última década, cierto, con el proceso, digamos, de intensificación del extractivismo forestal. Entonces, creo que la presentación de la profesora, cierto, es muy pertinente tanto para Chile, pero también para todo el concierto latinoamericano, porque estos procesos, cierto, de extracción y exportación, cierto, de commodities, de naturaleza y de agua, a gran escala, nos afecta a todos y a todas. Así que, sin más, quisiera darle la más cordial bienvenida a la profesora con su presentación. Adelante, profesora. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación, muchas gracias por la invitación a este onceavo, creo, Congreso de Sociología ahí en Chile. Bueno, no estamos conectados presencialmente, pero sí de manera virtual, y podemos llegar así a mucha gente, y mantener un diálogo rico en estos temas que tanto nos preocupan. Bueno, yo voy a hacer una presentación con PowerPoint para ser más didáctica, más explicativa, en esta charla cuyo título es Crisis Ecológica, Neostractivismos y Dilemas de la Transición desde el Sur. Vamos a ver si puedo cambiarlo. Ahí está, sí. A ver, un segundito. No, es acá. Estoy tratando de pasarla, pero no me deja. A ver si alguien me puede ayudar. Ahí está, gracias. En principio, contarles que esta charla tiene, perdón, vamos a la anterior. Ahí está. Esta charla tiene tres ejes. Me gustaría hablar, en principio, de cuáles son los conceptos que marcan esta lectura acerca del momento actual que estamos viviendo, y para ello voy a tomar las nociones de antropoceno, de colapso y de transición. En segundo lugar, y en sintonía con lo que Sebastián venía diciendo en la presentación, voy a hablar en clave de giro ecoterritorial latinoamericano y de la importancia de las narrativas relacionales, que son diferentes. Son varias narrativas relacionales que se han ido constituyendo al calor de las luchas contra el neostractivismo en América Latina. Y en tercer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre el avance del neostractivismo y de los dilemas que plantea la transición, y para ello voy a mostrar el caso tan pertinente para todos nosotros, como chilenos y argentinos, que es el caso del llamado triángulo del litio. Entonces, sin más voy a... No, estoy tratando de... Ahí está. No, la anterior, eso es. En primer lugar, traer la lectura de este concepto marco antropoceno, que es también un concepto diagnóstico que nos habla sobre la expansión de la crisis y ante los límites naturales y ecológicos del planeta. Estamos ante una crisis sociológica de carácter planetario, de carácter global, que también es de carácter antrópico, porque efectivamente refleja las claras de que es por la acción del ser humano que efectivamente estamos transponiendo este umbral de peligro. Que nos enfrenta ante los límites naturales y ecológicos del planeta. Decir también que este es un concepto en disputa, más allá de que propone la posibilidad de conectar ciencias sociales, ciencias humanas, con ciencias de la tierra, ciencias naturales, también con el arte, que está muy preocupado por la crisis ecológica, no todos piensan lo mismo cada vez que nombran o hablan de antropoceno. La concepción que acá traemos, para discutir con ustedes, es una concepción más radical que efectivamente demanda una perspectiva integral, holística, que abarca no sólo en ese sentido la matriz productiva, sino la matriz de consumo, la matriz de circulación, de bienes y servicios, y la de producción de desechos. Es decir, todo el perfil metabólico de la sociedad es lo que hoy se revela como insostenible y que demanda su transformación. En ese sentido, apostamos a una lectura del antropoceno más radical que pone en cuestionamiento las lógicas de desarrollo que hasta aquí se han venido, digamos, montando, y por ende se pone en cuestionamiento las dinámicas actuales del capitalismo neoliberal. Desde un punto de vista filosófico, también el antropoceno tiene hondas repercusiones, que son además éticas y políticas, porque por sobre todas las cosas ponen en cuestionamiento la episteme moderna, que en general es una episteme que está fundada sobre un paradigma binario del ser humano como alguien externo a la naturaleza, y a la naturaleza como una suerte de canasta de recursos infinita e ilimitada. En ese sentido, vamos a ver que efectivamente se han revalorado aquellos otros lenguajes que plantean una relación diferente con la naturaleza, que plantean una narrativa o un enfoque relacional con la misma desde la noción de interdependencia, desde la noción de cooperación, desde la noción de complementaridad. Entonces, claramente el antropoceno en ese sentido es un concepto radical. Esperen, que paso a la siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente? La noción de colapso está integrada, si ustedes quieren, a la de antropoceno, porque efectivamente la crisis que estamos atravesando es una crisis mayor. Hay una gran, digamos, literatura en torno al tema del colapso ecológico, sobre todo. Yo ahí puse en esta imagen tres libros que son clásicos, como el de Jared Taliamond, Colapso, otro cuyo título es El colapso de la civilización occidental, que está escrito por Noemi Oreskes y por Eric Conway, que son dos historiadores de la ciencia. Y el último, el que está a mi derecha al menos, es el de Fernández Durán, un ecologista español, fundador de Ecologistas en Acción, ya fallecido, que analiza sobre todo la quiebra del capitalismo global a partir del fin de la energía barata. Lo que tienen en común estos tres libros es que efectivamente nos hablan del colapso ecológico como algo muy complejo, como algo muy complejo, que implica la pérdida de valores democráticos, el ingreso a, digamos, en ese sentido, a un tiempo en el cual, digamos, la fragmentación social y la emergencia de diferentes sociedades de tipo autoritaria, sería una de las marcas fundamentales. Pero por sobre todas las cosas, son textos que marcan a las claras también que uno de los grandes problemas de la civilización occidental ha sido la separación entre lo social y lo ambiental, lo que en términos cognoscitivos también se traduce por la disociación o desconexión entre la ciencia de la Tierra y las ciencias humanas y sociales. La próxima, por favor. En ese sentido, hay textos más recientes que hablan del colapso, desde una perspectiva más general, porque el colapso hoy en día es más sistémico y claramente no se puede hablar solo de colapso ecológico, el colapso es multicausal e incluye otras variables de índole económico y también internacional, como lo estamos viendo particularmente ahora, a través de la invasión y la guerra en Ucrania. Pero lo que tienen de particular estos textos, entre los cuales hay uno mío que escribí con Enrique Viale, el colapso ecológico ya llegó, es que consideran que efectivamente el colapso es una parte del antropoceno, que ya estamos viviendo una época de colapso, que no necesitamos esperar a que el permafrost, o a que el metano se libere del permafrost allá en la región del Ártico para asistir a una suerte de colapso generalizado. En realidad, el colapso es algo complejo, no se da de un día para el otro, implica sí una suerte de descomposición social, política y económica, pero por sobre todas las cosas, implica tener en cuenta de que efectivamente el colapso conlleva una transformación grande, conlleva una transición. Lo que estos libros nos están diciendo, tanto los autores como Pablo Serviño, Rafael Estebas, que han creado en Francia la colapsología, o Carlos Taibo, que es un heredero de Fernández Durán, o Enrique Viale y yo, es que efectivamente tenemos que pensar una agenda, una agenda de salida, de transición hacia otro tipo de sociedad. Pese a que el título de nuestro libro es El colapso ecológico ya llegó, lo nuestro no es una apuesta a la distopía, sino que es una apuesta a otros horizontes societales, es una apuesta a una sociedad en donde la vida sea digna y la transición sea justa. Este es el gran desafío que plantea, en definitiva, esta gran crisis que estamos atravesando, porque efectivamente la transición es inevitable, pero no es necesario que ésta se ajusta. Podemos asistir, vemos la próxima imagen, a un cambio de régimen socioecológico que implica una transición desordenada, caótica, de hecho estamos viviendo en el medio de una suerte de capitalismo, del caos, que es el cultivo, por ejemplo, de las extremas derechas. Con esto lo que quiero decir es que quien dice colapso dice también transición y que eso marca a las claras de que no hay una sola concepción de la transición, hay transiciones, así en plural, el concepto de transición está en disputa. Lo que vamos a ver en realidad es que hay una concepción dominante en términos de tendencia que está asociada a la idea de una transición corporativa dominada sobre todo por las grandes corporaciones, esto es por el mercado y controlada por los países ricos. También hay, también hay una preocupación por parte del norte global, sobre todo ligados a los gris y udilo, a los grandes pactos verdes, de pensar una transición justa que articule justicia social con justicia ambiental. Pero en realidad esta noción de transición justa está acotada a los países del norte, no incluye a los países del sur como la región sudamericana. Por último, entre tantas concepciones de la transición, porque esto no es más que un paneo sumamente sumario, está también, podemos ver una transición justa desde los pueblos del sur que sobre todo plantean las grandes asimetrías, las grandes asimetrías que hay entre el norte y el sur y la necesidad de pensar una transición justa también para los pueblos del sur y no seguir siendo hablados por los pueblos del norte. La próxima, por favor. El segundo tema, entonces, una vez que tenemos en claro que efectivamente estamos en tiempos del antropoceno, tiempos de colapso y la transición está en el centro, digamos, de nuestra realidad, aunque no en el centro de nuestras agendas, veamos qué es lo que pasa en América Latina. En América Latina ya, como bien dijeron, que dijo quien me presentó, el contexto de las luchas marca la emergencia de un giro ecoterritorial, ¿no? El ambientalismo popular o los ambientalismos populares tienen una larga historia en los países del sur que muestran esa coincidencia entre el mapa de la contaminación y el mapa de la pobreza, ¿no? Pero el proceso de ambientalización de las luchas es algo más reciente, es algo que está muy ligado a las luchas contra el neo-extractivismo en América Latina, diferentes formas, diferentes actividades de gran escala que implican la extracción de bienes naturales a granel para la exportación que conlleva una fuerte fragmentación de los territorios y que se realiza también de modo vertical sobre los mismos sin licencia social. Las luchas contra el neo-extractivismo en América Latina han implicado una explosión de los conflictos socioambientales y muestran a las claras por un lado esta continuidad en términos de América Latina como exportadora de naturaleza o de commodities a los países del norte. Por otro lado, en términos más recientes que acá hablar de antropoceno y hablar de cambio climático si no lo aterrizamos en términos locales y territoriales no tiene sentido. Esto es, hablar de antropoceno acá desde América Latina implica hablar de los modelos de mal desarrollo esto es, de los modelos neo-extractivos hoy cuestionados por numerosas poblaciones y organizaciones pero que sin embargo siguen extendiéndose por América Latina. Recordemos, y esto es bueno traerlo a colación dado que en Chile asistimos a la emergencia ojalá de un progresismo de nueva generación pero bueno los progresismos de vieja generación han sido muy ciegos a la problemática ambiental. Esta ha sido una problemática no tratada y por sobre todo ha habido una fuerte estigmatización de las poblaciones que se movilizan cuestionando en ese sentido los modelos de desarrollo. Esto ha pasado en Ecuador en Bolivia en Argentina en Brasil en la mayor parte de los países latinoamericanos aún bajo el ciclo progresista la problemática ambiental continuó siendo un punto ciego de las izquierdas. Ahí fue donde vimos cuáles eran los límites de la expansión de los derechos sociales ante la expansión de la frontera del capital. Claramente a partir del año 2000 con el llamado boom de los commodities la idea de desarrollo la idea hegemónica de desarrollo como gran relato volvió a América Latina de la mano de esta visión más productivista ligada a la idea del crecimiento ilimitado en un planeta que no lo es a una visión antropocéntrica de la naturaleza esto es a la idea de que el ser humano puede ser concebido como alguien autónomo o autosuficiente respecto de la naturaleza el paradigma binario o dualista a lo que hay que agregar la visión entoradista la idea de que América Latina es un reservorio de bienes naturales que al calor de los sucesivos ciclos económicos el norte va demandando generando así oportunidades de enriquecimiento súbito o rápido por parte de los países latinoamericanos la próxima en ese marco es que nacieron los movimientos socioambientales y se expandieron otros de orígenes ancestrales que tienen diferentes nombres según los países movimientos de justicia ambiental ecologismo popular o de los pobres ambientalismo popular afectados ambientales en todo caso encontramos movimientos socioambientales que se oponen a la mega minería que se oponen a la expansión de la frontera petrolera mucho más ahora con la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking o el offshore movimientos contra las mega represas en diferentes países muy especialmente en Chile movimientos contra los impactos sociosanitarios del modelo de agronegocio que está tan generalizado en América del Sur sobre todo los efectos de los agrotóxicos sobre la salud de los seres humanos y contra la expansión de la frontera forestal pesquera que va generando zonas de sacrificio que impactan sobre los territorios sobre los ecosistemas pero también sobre la salud de las poblaciones gran parte de ellas vulnerables pobres o sectores marginales la próxima por favor entonces esto es lo que yo he llamado el giro ecoterritorial como tendencia y marco lo de tendencia porque no es que se dé en el caso de todas las resistencias pero sí pero sí hay que decir que el conflicto socioambiental es inherente a estas formas de extractivismo que se ha generado aquí en los países del sur el giro ecoterritorial creo yo marca al calor o con el dinamismo de las luchas la emergencia de una nueva narrativa o una convergencia de lenguajes en los cuales vamos a encontrar por supuesto el discurso o el lenguaje ecologista de valoración de los territorios de defensa de los ecosistemas pero también la matriz indianista comunitaria con su narrativa relacional y cada vez más la narrativa feminista y más aún yo diría ecofeminista son esos tres los pilares de esta nueva gramática política y de los enfoques relacionales que hoy encontramos instalados en el marco de las luchas en América Latina los tópicos o los conceptos horizontes de ese giro ecoterritorial son numerosos desde la noción de buen vivir derechos de la naturaleza bienes comunes justicia ambiental soberanía alimentaria territorialidad plurinacionalidad y autonomía sostenibilidad de la vida post extractivismo son algunas algunas de las nociones que han enriquecido esta nueva narrativa ecopolítica que influye sin duda en el movimiento por la justicia global por la justicia climática perdón a nivel global en ese marco yo quisiera subrayar tres tres elementos del giro ecoterritorial o tres tópicos que son los derechos de la naturaleza los feminismos ecoterritoriales y ya que estamos en un congreso de sociología me gustaría también traer a colación el diálogo de saberes y los campos disciplinarios que encontramos en América Latina a ver si puedo no, yo no puedo cambiar ahí está primero derecho de la naturaleza que es una noción que ustedes saben proviene de diferentes tradiciones esperen que estoy tratando ahí está listo que proviene de ahí está que proviene de distintas tradiciones filosóficas religiosas que están clara también podríamos decir en la visión relacional de los pueblos originarios pero en todo caso responde a un paradigma biocéntrico que conlleva otro lenguaje de valoración en el cual la naturaleza es considerada sujetos sujetos de derecho per se con un valor intrínseco independiente inclusive de la valoración o de lo que esto suponga en términos de utilidad para el ser humano esto está muy relacionado con los debates constituyentes que se dieron en Bolivia y en Ecuador particularmente en Ecuador ya que la constitución de 2008 en Ecuador a través de el proceso constituyente constitucionalizó a los derechos de la naturaleza también ocurrió en Bolivia aún si encontramos ¿no? encontramos formulaciones en algún punto también contradictorias están formulados los derechos de la Pachamama ¿no? también ha sucedido en Panamá hace poco tiempo y sabemos que en Chile en Chile la convención constitucional ha colocado en agenda los derechos de la naturaleza siguiendo esta tradición ya tan asociada a las luchas pero también a esos potentes procesos constituyentes que han calonado nuestra historia en los últimos 15-20 años al principio hay que decir porque en América Latina el avatar de la noción de derechos de naturaleza estuvo muy ligado a la noción de buen vivir que estuvo muy vantilizada durante el ciclo progresista ¿no? la noción de buen vivir fue como la categoría faro ¿no? en América Latina muy ligada a la visión comunitaria de los pueblos originarios pero sin un contenido digamos específico o en todo caso para decirlo a la manera de la cló podía entenderse como una suerte de significante vacío en el marco de una disputa el caso es que la noción de buen vivir que estaba tan asociada a la derecha de la naturaleza fue vampirizada ¿no? fue vaciada de su potencialidad y anclada también o vinculada a la visión hegemónica del desarrollo mientras que la noción de derecho de la naturaleza hay que decirlo tiene una potencia mayor porque efectivamente es difícil vampirizar o vaciarla de su sentido porque implica una visión biocéntrica que no podemos traicionar e implica el reconocimiento de la naturaleza como sujeto lo cual no supone afirmar una naturaleza intocada como dice Eduardo Gubina sino la necesidad del mantenimiento de sus ciclos vitales su funcionamiento y su regeneración ¿no? su capacidad de resiliencia bueno lo que hay que señalar en ese sentido es que pasemos a la próxima si bien la noción de derecho de la naturaleza quizás no ha sido cumplida en aquellos países en donde la constitución los ha incluido y ténganlo en cuenta esto como es el caso de Ecuador como es el caso de Bolivia ¿no? si hay un litigio ambiental un litigio climático ¿no? este una avanzada en términos de fallos que reconocen ¿no? a distintos ecosistemas como sujetos de derecho y uno de los más ejemplares es el del río Atrato en 2018 en Colombia que es un río muy contaminado por la minería esta demanda que finalmente conllevó este fallo del Tribunal Superior de Justicia en ese país fue presentada por diferentes colectivos sobre todo habitantes originarios de la zona de Chocó pero también un colectivo un colectivo legal en el cual sobre todo eran mujeres abogadas es muy importante porque fue una de las sentencias ¿no? que sienta un gran precedente en América Latina ¿no? y que inspira ha inspirado otras sentencias unos años después esto fue en 2016 en 2018 se reconoció también en Colombia a la Amazonía como sujeto de derechos y hoy tenemos una gran cantidad de luchas ¿no? que claramente incorporan a veces sin explicitarlo la noción de derecho a la naturaleza esto es el recurso a una narrativa relacional que comprende a los ecosistemas como seres de vida seres vivientes seres dadores de vida ¿no? y defienden en esa línea ecosistemas en peligro ecosistemas en estado crítico como pueden ser los humedales los mares los glaciares los ríos entre otras cuestiones la próxima por favor por otro lado están los feminismos ecoterritoriales en América Latina ¿no? que efectivamente las mujeres han tenido siempre un protagonismo central en las luchas sociales no digo socioambientales sino sociales en los países del sur aún si no han estado del todo reconocidas como lideresas bueno el caso es que en los últimos años y también esto muy ligado a la impronta que los feminismos urbanos tienen en distintos países de América Latina los feminismos ecoterritoriales ligadas a las luchas contra el neotractivismo también adquieren mayor visibilidad se trata se trata de mujeres de mujeres campesinas indígenas de clases bajas de clases medias de zonas aisladas y de pequeñas y medianas localidades de zonas de sacrificio que desde abajo buscan dar visibilidad a la problemática y que en el marco mismo de las luchas van recreando una identidad feminista al principio al principio es probable que ustedes se encuentren que estas mujeres no se vivan feministas porque identifican el feminismo con el feminismo urbano pero en la medida en que participan de luchas de carácter público en ese va y ven que va entre lo público y lo privado al volver a lo privado también también en ese sentido problematizan y politizan la opresión patriarcal así que una lucha dentro de otra lucha pero en definitiva lo que encontramos con mucha potencia en los últimos 10-15 años es que las mujeres de desde abajo y muchas de ellas de sectores marginales o marginados se van empoderando y van desarrollando una voz propia una voz honesta en defensa de la tierra y del territorio son experiencias colectivas ¿no? que marcan la importancia de estas narrativas relacionales la próxima por favor fíjense que ahí les muestro algunos rostros que sintetizan estas luchas que son variadas además porque los feminismos ecoterritoriales como les decía antes conforman un espacio de geometría variable tenemos sectores que en el marco de esas zonas de sacrificio como pasa en Puchucabí Quintero ahí en Chile es sobre todo la necesidad de desnaturalizar la contaminación ¿no? de desnaturalizar y dar cuenta de un lenguaje de derechos ahí son las mujeres las que han tenido un rol fundamental en este proceso de desnaturalización de la contaminación peleando por un ambiente sano Al costado de ellos tienen a Berta Cáceres la activista hondureña que fue asesinada hace unos años una activista de un perfil muy íntegro muy completo que venía del pueblo Lenca y que efectivamente defendía el río ¿no? contra la posibilidad de construcción de una mega represa claramente ella representa esa asociación entre agua y bienes comunes el agua es para la vida y no para la minería no para las mega represas no para el fracking no para los agronegocios ¿no? y representa también el desarrollo de esta nueva epistemología feminista en la cual en la cual los seres no humanos como el agua la tierra las plantas son considerados seres sintientes hay una frase muy potente de Berta Cáceres que dijo poco antes de que la asesinaran en una entrevista a la BBC que la periodista le preguntó ¿y usted cómo sabe que su lucha va a triunfar? y Berta Cáceres respondió me lo dijo el río ustedes ven en la tercera en la tercera figura la tercera foto a Lorena Karnal una representante del feminismo comunitario indígena de América Latina que es el más disruptivo y quizás en estos momentos el que más se está extendiendo en América Latina ella es una feminista comunitaria que además de decirse feminista no quiere no quiere perder el vínculo con la cultura ancestral pero sobre todo es la que quiere poner en diálogo no solo la defensa del territorio sino también la defensa de los cuerpos que son los primeros agredidos los cuerpos de las mujeres y de las niñas en el marco de la violencia colonial y patriarcal la violencia colonial patriarcal y extractivista están unidas y efectivamente es la noción de cuerpo territorio en ese sentido y de cuerpo tierra las nociones que van engranando esa nueva narrativa relacional que está muy relacionada también con la sanación con la idea de un lenguaje de lucha con la idea de una resiliencia y por último que no es lo último sino que es una de las tantas narrativas de los feminismos ecoterritoriales que vemos hoy hay también una narrativa ligada a la agroecología hay una narrativa de esas mujeres que son las que se ponen frente a las topadoras para impedir que deforesten o desmonte sus territorios para defender también otros modos de habitar y de producir en los territorios y que entonces han retomado la agroecología la economía campesina a través también del valor que tiene la noción de soberanía alimentaria con el peso de los movimientos campesinos en América Latina la relación con las plantas las semillas pero sobre todo la relación con la soberanía alimentaria es central en este ecofeminismo territorial que además está demandando un acceso a la tierra un acceso a la tierra que tiene que ser igualitario entonces claramente acá vemos una narrativa relacional que va más allá de los paradigmas dualistas pero que sobre todo presenta presenta de un modo u otro esta relación con los seres sintientes en el marco de una epistemología feminista que no divide entre razón y emoción y que reconoce en los otros seres vivos no humanos derechos sentimientos tradiciones y modos de relacionamiento la próxima por favor no quería terminar esta parte sin recordarles que también tenemos un pensamiento crítico ambiental desde el sur porque es cierto que hay muchos sectores colonizados es cierto que hay mucho analfabetismo ambiental en nuestras ciencias sociales y en nuestras ciencias humanas es cierto que hay mucha cobardía epistémica y muy poca imaginación política es cierto que hay muchos sociólogos sociólogas que no quieren salir de su zona de confort porque efectivamente esta crisis implica un esfuerzo de la imaginación y una audacia que muchos no quieren hacer pero también hay que reconocer que en el proceso de ambientalización de las luchas como bien dice Enrique Leff surgió un pensamiento ambiental del sur y eso lo podemos ver a través de las diferentes vertientes de la ecología política de la economía ambiental de la geografía crítica de la historia ambiental de la antropología crítica y todo lo que tiene que ver con el giro ontológico que está en ese sentido interpelando tanto a las disciplinas al pensamiento crítico latinoamericano por supuesto la agroecología la sociología de los movimientos sociales los feminismos decoloniales el indianismo con su perspectiva de la descolonización tenemos tenemos una confluencia de saberes críticos a veces se utilizan diferentes conceptos pero las nociones son lo mismo que marcan este diálogo de saberes un diálogo de saberes que se da en diferentes niveles por un lado se da con los colectivos involucrados en las luchas y muchos son parte de estos colectivos pero por otro lado ese diálogo de saberes se da cada vez más también no solo con los sujetos en lucha y sus saberes locales sino también en el marco de este espacio de pensamiento crítico latinoamericano y también en definitiva con el pensamiento crítico de otras latitudes a mí me parece a mí me parece importante subrayarlo en el marco de este congreso de sociología porque a veces tendemos a subestimar la importancia que tiene la emergencia de este pensamiento crítico que acompaña a las luchas socioambientales y que ha tomado el desafío de pensar también esta época tan crítica la próxima por favor entonces para cerrar esta parte yo lo que les propongo es que ustedes pueden armar una suerte de vocabulario mínimo ligado al giro ecoterritorial un léxico común en el cual van a encontrar distintas categorías extractivismo neoextractivismo cómo leer en clave geopolítica el antropoceno o si ustedes quieren el capitoloceno la noción de metabolismo social que es tan fundamental porque efectivamente el intercambio entre sociedad y naturaleza se da a través de la exacerbación en el uso de materias primas y energías y esto está muy ligado a un modelo de consumo que es insustentable y dominante en los países del norte que para consolidarse hace presión sobre los territorios sobre los ecosistemas y sobre las poblaciones entonces la cuestión del metabolismo social del capital y la distribución asimétrica de los conflictos la distribución desigual de los mismos es un elemento fundamental para pensar en clave latinoamericana así como lo son lo hemos pasado de manera muy sintética las narrativas relacionales que marcan la emergencia de esos otros lenguajes de valoración no solo ligados a los pueblos indígenas sino también a los feminismos a los feminismos ecoterritoriales y por último no lo olvidemos las ciencias sociales críticas que en sus diferentes vertientes vienen acompañando este proceso y ahí tenemos también una serie de nociones más nuevas que nos toca pensar ahora como la de transición socioecológica que como les decía es el gran desafío actual vamos a la próxima disculpen yo escucho una música de fondo puede ser pero quizás no soy yo solamente la que lo escucha pero está ahí profesor la pusimos ahí como si si le molesta la sacamos pero en realidad la pusimos como para armonizar las presentaciones para que no fuera tan silencio la podrían sacar si no les molesta si Sebastián porque a mí me desconcentra disculpenme bueno gracias además yo suelo trabajar con música con música tranquila cuando escribo pero pero no cuando hablo entonces me generaba como un cierto ruido bueno retomando entonces ya hemos visto en la primera parte los conceptos marcos relativo a la crisis este socioecológica en segundo lugar hemos visto el giro ecoterritorial nos falta ver en esta tercera parte qué ha sucedido al calor de la pandemia y la aceleración del neostractivismo en primer lugar bueno decirles que la pandemia este habilitó una serie de debates sobre la transición ecosocial que antes parecían solamente ser debates muy específicos de especialistas o ambientalistas y que hoy sin embargo sobre todo en los países del norte ocupan el centro de la agenda global la transición ecosocial desde un punto de vista integral pero por sobre todas las cosas la transición energética esto es la necesidad de de ir desde una matriz energética basada en combustibles fósiles a una matriz basada en energías renovables sin embargo en América Latina hay una escasa discusión sobre la transición en realidad digamos como consecuencia de la pandemia sabemos que la situación económica social en América Latina se ha agravado y que la mayor parte de los gobiernos consideran que la forma de reactivar la economía es con más extractivismo no con menos extractivismo por otro lado la mayor parte de los gobiernos también más allá de que sean progresismos débiles como podemos encontrar en Argentina o en Bolivia o gobiernos de derecha y neoliberales como podemos encontrar en Colombia o gobiernos de extrema derecha como Brasil vemos que todavía continúa la oposición entre lo social y lo ambiental como si el extractivismo en el tiempo del bus de los commodities no hubiera propiciado la concentración de la riqueza en realidad sabemos ahora que al final del ciclo del boom de los commodities en realidad es cierto que hubo una reducción de la pobreza pero no una reducción de la desigualdad porque en efecto lo que los datos de Oxfam y otras organizaciones muestran es que hubo una mayor concentración de la riqueza en los sectores ya ricos lo que vemos también es que aquellos que sufren los daños ambientales y ni que hablar de los impactos del cambio climático son siempre los más vulnerables como ha sucedido también con la pandemia lo que vemos es que esa ceguera epistémica esa suerte de analfabetismo ambiental de la mano del mandato exportador prosigue más allá de las diferencias o de las expectativas que podamos tener en gobiernos como el de Chile o vaya a saber en el caso de Petro en Colombia si llegara a ganar qué tipo de políticas llegara a implementar pero en líneas generales en América Latina vemos una continuidad de esta suerte de negación de la importancia de la crisis socioambiental todavía todavía la mayor parte de los gobernantes sigue pensando que es el clima que es que son los sistemas naturales los que han sido muy impactados ya por las actividades económicas los que deben seguir adaptándose a las actividades económicas y no cambian el paradigma para pensar una verdad de perogrullo que en realidad es el sistema económico el que tiene que adaptarse al cambio climático a los sistemas de vida a los sistemas naturales al ambiente entonces claramente vemos que hay una consolidación una exacerbación del neoextractivismo en el marco de esta crisis y una ampliación de la zona de sacrificio que también viene de la mano vemos la próxima de la transición energética el discurso de la transición energética en ese marco vemos que efectivamente esta verdad la verdad de esta sentencia se comprueba una vez más a más extractivismo y menos democracia claramente vemos el pasaje del momento indianista al momento feminista en el sentido de que si al principio por ejemplo el ciclo progresista en el año 2000 las categorías faro las categorías horizonte fueron perjeñadas sobre todo por la dinámica de los pueblos originarios al final a partir de 2015 en adelante son las mujeres en las luchas ecoterritoriales en conexión también con los feminismos urbanos las que están produciendo una gran cantidad de categorías de resiliencia y de nuevas narrativas políticas pero esto se da en un contexto de mayor represión y aceleración de los extractivismos porque efectivamente América Latina sigue siendo no solo la región más desigual del planeta es también la región que registra una mayor concentración en términos de tierras y es la región en donde se asesinan más activistas ambientales fíjense ustedes los datos son más que locuentes por supuesto a la cabeza está Brasil está Colombia está Perú está Nicaragua pero en 2021 tres cuartos de los asesinatos registrados en contra de activistas ambientales fueron ocurrieron en América Latina claramente estamos en un momento de exacerbación de este el extractivismo pero también de la represión de las defensas de los defensores que este encontramos en nuestro territorio la próxima es en ese marco que les quería decir también se dan discusiones ¿no? en torno a la transición energética es en ese marco en donde vemos que estamos asistiendo a la consolidación de falsas soluciones ya no en nombre del extractivismo sino en nombre de la transición energética y en esto quisiera ser clara y hablar por lo menos en los 5 o 10 minutos que me quedan sobre la geopolítica del litio porque efectivamente el litio es uno un mineral estratégico ¿no? se considera como la llave ¿no? este sin duda para no solo este pasar de un modelo de automóvil centrado de un modelo de movilidad centrado en los combustibles fósiles a este un modelo fundado en la electro en la electromovilidad sino que además el litio es un mineral que encontramos en nuestros celulares en un montón de elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana sin embargo efectivamente el descubrimiento de que las mayores reservas del litio se encuentran en Argentina Chile y Bolivia en el denominado triángulo del litio ha implicado una enorme presión geopolítica que hace que estén presentes las principales automotrices las principales firmas eléctricas a nivel global que además concentran concentran también este acaparan la cadena global del litio este desde la explotación del salar hasta la producción de la batería y esas son regiones donde viven pueblos y comunidades indígenas en un estado muy de mucha vulnerabilidad de mucha marginalidad mucho más en un contexto de crisis hídrica la próxima por favor la minería del litio ahí ustedes ven el mapa del litio no pude encontrar uno mejor prometo que en la próxima encontraré un mapa un poquito más grande que en todo caso nos ilumine pero se ve claramente ahí la gran cantidad de salares ¿no? los salares altoandinos que es de donde se extrae el litio pero en todo caso lo importante es subrayar que la próxima por favor esta es una minería de agua ¿no? no es igual que la minería de cobre que ustedes conocen ahí en Chile o la minería de oro y plata que conocemos sobre todo en Argentina en el sentido es que no dinamita digamos montañas completas pero sí utiliza una gran cantidad de agua algunos estudios sostienen que se utilizan dos millones de litros de agua por tonelada de litio los salares altoandinos son ecosistemas críticos son ecosistemas además áridos ¿no? este en donde el uso del agua insustentable que plantea el litio significaría sin más la destrucción de esos territorios pero además la utilización de agua por parte de la minería del litio lo que hace es multiplicar las desigualdades ya sociales y étnicas ¿no? en relación al uso del agua porque esta compite con otras actividades productivas ligadas a los pueblos originarios además de que es una minería que genera grandes residuos sólidos que en el mediano plazo sin duda va a producir problemas entonces los impactos en la biodiversidad del territorio en otras actividades productivas son son muy grandes ¿no? a men de eso hay que agregar que los salares altoandinos son humedales que son ecosistemas críticos y que como reguladores hídricos son fundamentales son fundamentales para la regeneración de los ecosistemas en todo caso lo que estamos viendo de la mano del litio es que se está configurando zonas de sacrificio que implican una ampliación exponencial de la deuda ecológica ¿no? histórica en América Latina pero ahora no se hace en nombre no se hace en nombre del extractivismo sino en nombre de la transición verde la próxima por favor ahí les muestro algunas fotos son fotos de cuando yo estuve en el norte argentino en las salinas grandes podría haber traído otras también del norte de este de de Chile aun si las comunidades negocian de modo diferente y en los tres países en donde encontramos las reservas de litio más importantes no hay una política común ¿no? no hay una política común nunca se constituyó un bloque común como para en ese sentido pensar una estrategia ¿no? entre los tres países pero además los tres países tienen políticas completamente diferentes ¿no? en relación al litio la próxima por favor en vemos de todas maneras que de parte de las comunidades se expresa también este giro ecoterritorial que encontramos ante otras luchas otros tipos de minería o contra la expansión de la frontera petrolera forestal entre otros ¿no? esta nueva narrativa ecopolítica en donde los derechos de la naturaleza territorio autodeterminación plurinacionalidad agua sin duda ¿no? no recuerdo quién hablaba en Chile de la aeropolítica del despojo para hablar también del caso chileno ¿no? en todo caso la idea del salar como un ser sintiente como un sujeto de derecho también también ha nacido al calor de estas luchas la próxima por favor esto nos hace también pensar en el límite ¿no? de las transiciones que nos están proponiendo desde el norte global en realidad estamos ante una transición corporativa ¿no? privatista el litio es cierto que está entre dos mundos por un lado del extractivismo depredador pero por otro lado es clave para la transición energética pero nos debía hacer reflexionar sobre todo desde América Latina acerca de qué tipo de transición queremos para los pueblos del sur si vamos a aceptar una transición energética realizada por las corporaciones que implican esto que estamos viendo en nuestros territorios minería de agua con fuerte impacto sobre la biodiversidad de las poblaciones transnacionalización de la explotación aumento de la deuda ecológica exportación de commodities ¿no? o si vamos a pensar en una transición justa ¿no? en la cual efectivamente habría que ver qué lugar ocupa el litio en todo caso estamos o lo que muestra el escenario de desposesión del litio ¿no? es que en realidad no hay un cuestionamiento de la lógica de crecimiento infinito la próxima por favor fíjense ustedes que en realidad ya cada vez más se están publicando los datos acerca de lo que costaría la transición energética verde tal cual como se está implementando hoy en día en realidad si no cambiamos el modelo de consumo ¿no? si no cambiamos el modelo de consumo la transición que están planteando tiene para decirlo de manera así con un lenguaje más directo tiene patas cortas ¿no? porque efectivamente es una transición que implica una expansión energética más que una transición que implica una exacerbación en el uso de los recursos naturales y si no fíjense en esos datos lo que aumentaría ¿no? este en términos de extracción de minerales como el litio el grafito el cobalto el manganeso ¿no? más o casi un 500% de aquí a 2050 toneladas y toneladas de minerales convertirían al sur global en una suerte de mina a gran cielo abierto ¿no? lo que implicaría también en términos de uso insustentable del agua entonces veamos la próxima claramente el litio nos muestra la necesidad de debatir que entendemos por transición porque esta transición que se está imponiendo los territorios digamos es una transición en la cual no hay planeta que aguante ni litio ni otros minerales que alcancen si no cambiamos también el modelo de consumo si hacemos esta transición para que los países del norte global o sus habitantes sigan teniendo cambien el auto que funciona con combustible fósil a una batería de litio pero conservando uno o dos autos por familia sin duda no habremos cambiado nada es necesario cambiar también los modelos de consumo y por ende los modelos de movilidad transicionar hacia modelos públicos de uso colectivo entonces lo del litio pone digamos en ese sentido blanco sobre negro de que en realidad estamos ante un nuevo colonialismo verde ante un modelo de transición corporativa privatista quizás en algunos en algunas propuestas como el pacto verde europeo haya una visión más interesante sobre la articulación entre justicia social y justicia ambiental pero no para el sur global sino pensada para el norte como tal uno de los grandes desafíos que tenemos es pensar la transición justa desde un punto de vista geopolítico desde el punto de vista del sur global y no dejarnos tentar por las falsas soluciones no subirnos al carro de cualquier transición porque no hay una transición posible sino muchas transiciones la próxima por favor y voy terminando ese claramente la pandemia generó cambios en la conciencia colectiva ha habido en todo el mundo no solo en el sur global una expansión de las narrativas relacionales y de diferentes formas de ambientalismo popular que buscan que buscan soluciones ya no solo en términos de una agenda de protección de los bienes comunes sino también de una agenda de transición que se preguntan acerca de qué tipo de sociedad queremos vivir si efectivamente el antropoceno bajo la forma del colapso plantea como urgencia la transición no podemos sin más dejarnos arrastrar por cualquier tipo de transición sino que efectivamente tenemos que pensar debatir y disputar una concepción que coloque en el centro la noción de vida digna y la noción de transición justa para ello tenemos que hacer sin duda un trabajo fenomenal al interior de nuestras sociedades porque necesitamos construir consenso social en nuestras sociedades necesitamos profundizar el mandato de construcción que no es solo feminista por ejemplo al interior del pensamiento de izquierdo progresista sino también ambientalista necesitamos recuperar el principio esperanza de ahí la importancia del protagonismo de los jóvenes necesitamos abandonar la zona de confort que muchas veces está relacionada con una lealtad política pero que en todo caso muestra la cobardía epistémica de tantos sectores del conocimiento y necesitamos apostar vamos a la próxima a una transición justa o al menos debatirla en esa línea yo creo que las narrativas relacionales contribuyen contribuyen a pensar la transición son una puerta de entrada un portal que generan eso que a veces en la sociología de los movimientos sociales llamamos la liberación cognitiva como los procesos el proceso de levantamiento chileno Chile despertó es precisamente este marca un proceso de liberación cognitiva que hizo posible en un momento determinado que actores ligados a una historia de neoliberalismo y de desigualdad pero sobre todo ligados a una historia en la cual se pensaba que el cambio no era posible comprendieron que en términos colectivos el cambio sí era posible eso es la liberación cognitiva eso que hace posible que los actores sociales se comprendan como protagonistas de un destino común de un destino colectivo eso necesitamos pensarlo también en clave socioambiental para en definitiva debatir qué antropocenos queremos vivir qué tipo de sociedad pensamos qué horizonte de transición justa podemos construir desde el sur la epistemología de los afectos y de las emociones en el marco de ese sentir pensar que los feminismos ecoterritoriales que las narrativas también relacionales de los pueblos originarios nos traen son sin duda importantes porque son la base para construir cualquier propuesta de transición ecosocial justa e intercultural desde el sur los dejo con la próxima esta hermosa fotografía que en realidad es la experiencia que me tocó acompañar en el sur perdón no en el sur en el norte en las salinas grandes el proyecto aeroceno Pacha de Tomás Araceno un gran artista argentino que hizo que puso a volar a ese globo ese globo que tiene una inscripción que es el agua vale más que el litio y que fue piloteado por una mujer a veces el arte tiene ese poder fascinante no solo de visibilizar las luchas sino de abrir ese portal mostrando que hay otros futuros posibles muchas gracias muchas gracias profesora por esta intensa y apasionada presentación que curiosamente nos llega del norte global pero en esa clave cierto dialógica planetaria simplemente comentar cierto esta última parte que me pareció súper pertinente esta cobardía epistémica esa palabra yo creo que refleja mucho de lo que está pasando con la ciencia neoliberal que en alguna medida cierto se ha aliado cierto con los extractivismos o en otras palabras los extractivismos han cooptado la ciencia eso lo vivimos mucho aquí en Chile créanme está muy presente cierto y es difícil como le decía al comienzo cierto tras bambalina tratar con esa violencia epistémica ¿por qué? porque cuando uno plantea justamente esta otra narrativa cierto como usted la plantea esta narrativa sobre todo aquello con el caso del pueblo mapuche cierto no eso no es ciencia se dice eso no tiene nada que ver con el discurso científico entonces se niega hay un negacionismo hay un colonialismo particularmente cierto y esto no ocurre solamente acá ocurre en el norte también me lo comentaba la colega Bárbara cierto la que explica la que trabaja el tema del litio ocurre exactamente lo mismo es peor para el norte de hecho entonces esta violencia epistémica creo que es parte gran parte del problema justamente de esta cobardía que usted le llama cierto que me gustó ese concepto cobardía epistémica bueno yo simplemente quería hacer ese comentario general porque creo que no hay mucho tiempo quiero ir a las preguntas directamente para nuestros espectadores cierto voy a ver algunas que tenemos por acá las voy a tener que seleccionar algunas porque están muy largas algunas voy a ir primero con Janet Cárcamo Muñoz directo a la pregunta ¿qué importancia le otorga usted a la espiritualidad para lograr esta transición hacia una vida más digna y sobrellevar este colapso ecológico? ¿podemos juntar algunas si te parece? vamos con otras bueno Janet Cárcamo también ha sido un comentario considerando que los seres humanos gestionamos y participamos en el extractivismo con la intención de consumir esta es una suerte ya de autocolonialidad cierto en lo que cual también incide en elegir nuestras autoridades la siguiente pregunta Bárbara Jerez Enríquez la colega justamente que trabaja en el Vite en el Norte dice gracias Maristela mi pregunta es sobre qué tipo de iniciativa integrada entre la academia y las comunidades consideradas pudieran ser fértiles para construir estas transiciones justas también tiene que ver con cómo integramos justamente este diálogo cierto entre academia y comunidad que está fracturado también cierto por el neoliberalismo y por los extractivismos Paula Santana mi pregunta es sobre de qué forma repensamos las metodologías de investigación desde este ecoterritorial tiene también que ver justamente con la investigación académica cierto repensar las metodologías para poner este diálogo cierto entre academia y digamos y territorios Francisca Fonseca colega acá de la Universidad de la Frontera sobre la transición a la sustentabilidad particularmente la transición energética ¿qué puedes decir respecto a la capacidad material para producir esta transición y para quién esta transición esta última para quién me parece también clave la transición ahí hay una serie de preguntas Maristela lo dejo abierto de hecho creo que más o menos están todas relacionadas con esta idea cierto de conectar la academia la ciencia la investigación o la renovación de la ciencia neoliberal cierto con estos territorios con estas transiciones cierto que nos están mostrando justamente los movimientos indigenistas y los movimientos ecofeministas también que gráficamente nos han mostrado adelante bueno son muchas las cuestiones empiezo por lo de la espiritualidad porque efectivamente creo que tiene tiene mucha importancia a ver en la revaloración de los nuevos lenguajes ¿no? este respecto del territorio sin duda el cuestionamiento del paradigma dualista implica también romper con esas oposiciones ¿no? que indicaban no solo una contradicción entre un pueblo y otro sino la superioridad la razón frente a la emoción lo público sobre lo privado el hombre sobre la mujer la sociedad sobre la naturaleza el civilizado sobre el bárbaro el norte sobre el sur y podría seguir en todo caso sabemos que la cultura moderna se basó en una lógica identitaria que no reconoce aquello que es diferente y que como no reconoce aquello que es diferente solo reconoce aquello que es igual a sí mismo y por ende descalifica marginaliza o considera inferior el conocimiento mapuche no es conocimiento dicen ¿no? el conocimiento de los pueblos originarios en líneas generales no es conocimiento ahora bien sabemos que efectivamente al calor de la crisis socioecológica esos otros lenguajes sobre todo vinculados a los pueblos originarios y esas otras visiones relacionales organicistas respecto a la naturaleza aparecen hoy como la punta de lanza de una nueva también espiritualidad ¿no? sobre todo en el caso de los feminismos ecoterritoriales está muy presente y yo creo que en algún lugar a veces se ha querido por ejemplo también en ese sentido criticar a los ecofeminismos latinoamericanos diciendo que son ecofeminismos identitarios y no constructivistas ¿no? no son como dice bien Alicia Puleo y como mostramos en algunos trabajos con otras personas son ecofeminismos espirituales ¿no? que sienten la relación con otras formas de vida ¿no? con esos otros seres sintientes el agua el río las plantas ¿no? y que eso es lo que en efectivo efectivamente esa es la trama de la vida que da digamos que se pone al servicio de la construcción de una sociedad resiliente este y de una vida también digna ¿sí? para mí la cuestión de la espiritualidad es fundamental ¿no? porque rompe con el paradigma binario ¿no? y si nos inserta en el centro de un paradigma en donde la interdependencia y la relacionalidad o si ustedes quieren de la interdependencia a la ecodependencia este aparece como central así que es muy importante esa resignificación que las mujeres vienen haciendo al calor de las luchas de la espiritualidad y también desde un punto de vista ancestral porque para los pueblos originarios la espiritualidad tiene un contenido ancestral pero para otras mujeres que no pertenecen a los pueblos originarios esa espiritualidad viene de la relación con los seres vivos no humanos a los cuales hay que proteger cuidar porque en eso se va la vida porque eso forma parte del tejido de la vida entonces son dos nociones ancestralidad pero también el vínculo con los seres vivientes que también los podemos en ese sentido recrear sin ser considerados pueblos originarios consumir sí a ver en América Latina se ha hecho mucho el énfasis en podríamos decir en un aspecto del perfil metabólico de la sociedad que tiene que ver con la extracción y explotación y sobre explotación de los bienes comunes tratados como commodity ¿no? las materias primas América Latina como decía Coronil ha sido exportadora de naturaleza pero hoy cuando analizamos la insustentabilidad o si ustedes quieren los límites naturales y ecológicos del planeta esas fronteras planetarias nos hablan que no es solamente el modo de extraer y explotar sino también el modelo de consumo cuando hablamos de hablamos de de antropoceno y nos referimos a los cuerpos tóxicos del antropoceno hacemos referencia al modelo alimentario por ejemplo que es un modelo altamente tóxico porque utiliza antibióticos y pesticidas que impactan no solo sobre los territorios sino también sobre nuestros nuestros cuerpos y que hacen que nos alimentemos mal pero además de eso está el deseo de la el consumo absoluto que es el punto de partida de la construcción de las identidades ¿cómo romper eso? que el capitalismo alimenta para la reproducción infinita del capital y de la ganancia es un problema es un problema pero cada vez está más claramente instalado quizás ustedes saben acá en Europa que externalizan los impactos porque extraen o este los commodities de África Asia o América Latina el modelo de consumo sea el que esté en el centro ¿no? de en la picota y en América Latina no tanto porque además los sectores populares han sido tradicionalmente excluidos del consumo entonces claramente ahí tenemos tenemos que pensar cómo articulamos justicia social con justicia ambiental lamentablemente los progresismos de vieja generación los que gobernaron entre 2013 y 2015 antes que expandir la frontera de derechos lo que hicieron fue incluir a los ciudadanos más pobres por la vía del consumo con lo cual también han generado se ha generado ahí un problema mayor pero insisto el perfil metabólico de la sociedad es todo el perfil el que es es insostenible no solo la la extracción y explotación sino también el consumo así como la circulación de bienes y servicios y la generación de desechos eso es lo que compone como dice Víctor Toledo gran ecologista latinoamericano ahí en en México el perfil este metabólico de la sociedad el litio no nadie me preguntó sobre el litio pero ahí sí me preguntaron cómo pensar horizonte de transición justa ¿no? iniciativas integradas bueno ahí hay que a ver ahí tenemos grandes temas y tenemos experiencias locales grandes temas yo creo que yo estoy convencida de que hay que discutir el litio en clave latinoamericana sobre todo los tres países que están involucrados creo que el gobierno de Boric podría abrir esa oportunidad ¿no? América Latina se ha perdido la posibilidad de discutir en términos de bloque ¿no? cuestiones de grandes cambios geopolíticos se perdió el momento de discutir el ingreso de China ¿no? a partir de 2007 ingresa como gran actor global en América Latina y sin embargo existían el UNASUR y otras instituciones pero los países negociaron de manera unilateral con China la verdad que negociar unilateral con China es no tener ninguna posibilidad imagínense un país como Ecuador o como Argentina negociar con China la asimetría que se abre el único el único país continente Brasil que puede plantarse frente a frente o al menos antes podía plantarse plantarse era Brasil pero bueno a esto me refiero que necesitamos necesitamos pensar en clave latinoamericana en grandes planes globales nosotros hemos lanzado el pacto ecosocial del sur en esa línea desde abajo y en consonancia también con las narrativas relacionales y los grandes conceptos que se han acuñado al calor de estas luchas ecoterritoriales el litio es una gran apuesta que ahí podría efectivamente instalarse en un espacio de debate que implique la búsqueda de otros métodos de extracción de otras escalas de otras escalas de intervención que implique un pacto un pacto o un doble pacto si ustedes quieren un pacto en el cual se involucren los diferentes países pero también los estados nacionales con políticas públicas en relación con los sectores académicos y fundamentalmente las comunidades las comunidades involucradas no puede haber explotación del litio si no hay licencia social pero además de eso de buscar otras salidas en términos de extracción si es que el litio llega a ser la llave para la transición energética ahí se pueden pensar horizontes de transición justa si efectivamente al pacto nacional latinoamericano le añadimos el pacto de sostenibilidad es decir el rol de las comunidades pero es algo muy complicado así como está dado sobre todo porque estamos ante una transición corporativa que avasalla los territorios y que además además coloca en un lugar muy incómodo a los propios pueblos originarios de tener que pensar ellos la transición cuando en realidad ellos están ligados a actividades tradicionales que en ese sentido aseguran la resiliencia de los territorios porque tienen que pensar ellos la transición también ¿se entiende? ¿por qué? entonces esa es la tensión pero bueno fuera de eso en la academia hay experiencias si hablamos de agroecología hablamos de agroecología y ahí hay una gran experiencia porque la agroecología no es solo una ciencia sino también un movimiento social que nos viene de la experiencia de México de Cuba y en un país tan sofizado como la Argentina por ejemplo hay experiencias que no solo están ligadas con los movimientos sociales yo les mostré una foto de las mujeres de la unión de trabajadores de la tierra sino también con los municipios hay una red de municipios agroecológicos en donde en donde los técnicos tienen un rol fundamental y muestran a cabalidad como en realidad esas otras maneras de producir son más son más sustentables y además generan trabajo más trabajo y generan soberanía alimentaria o inclusive a nivel energético las cooperativas ¿no? la escala más local ¿no? de este en la cual uno podría efectivamente multiplicar ¿no? este las experiencias de energía renovable en mano de las propias organizaciones y ya hay experiencias sobre eso ya hay experiencias sobre eso en Salta en la provincia de Salta en Argentina hay una experiencia de una comunidad en Los Naranjos que gestiona que es una comunidad indígena que gestiona ella la energía solar que en términos de políticas públicas le ha llegado mejor dicho que se ha abierto una posibilidad de diálogo entre políticas públicas y comunidades a través de la instalación de generación solar entonces hay experiencias hay experiencias a nivel local en términos energéticos en términos de otras formas de producir porque no nos olvidemos la transición socio-ecológica es también eso ¿no? pero pero y con esto quiero ir cerrando no tenemos que olvidar que lo local es absolutamente necesario pero no es suficiente en el marco de la crisis que atravesamos necesitamos narrativas más globales necesitamos narrativas más globales ¿no? que hagan que coloquen la disputa en ese terreno en la cual no es que tengamos todo definido en términos de transición pero como decía José Carlos Mareati que es el mayor marxista de América Latina podemos tener una brújula una hoja de ruta y esa hoja de ruta son esos conceptos faros buen vivir derecho a la naturaleza autonomía territorialidad cuerpo territorio cuidado sostenibilidad de la vida que en las luchas ecoterritoriales se vienen colocando entonces necesitamos necesitamos combatir la distopía global no solo la transición energética corporativa sino la distopía global con narrativas globales que estén ancladas en los territorios por último no me había olvidado les quiero dejar el link de una entrevista que me hicieron en la revista nueva sociedad cuyo título es pensar y actuar de manera anfibia para contestar a la pregunta sobre la cuestión metodológica porque efectivamente creo yo que podemos repensar nuestras metodologías desde una lógica anfibia que implica no abandonar la academia sino problematizarla y ampliar los espacios de reflexibilidad en contacto con otras experiencias y con otras realidades entre ellas con los movimientos sociales y las luchas socioambientales que se están dando en nuestro continente el pensamiento crítico latinoamericano siempre fue un pensamiento situado siempre fue un pensamiento situado que se construyó ahí en las fronteras porosas entre lo político y lo académico está en nuestra tradición el estar en contacto con comunidades articular con ellas y tener capacidad de escucha y en ese sentido también colocarse en un diálogo de saberes un diálogo de saberes que tiene que ser humilde por ambos lados que tiene que tener capacidad de escucha por ambos lados de parte de los de parte de los profesionales o los académicos pero también de parte de las comunidades entonces pensar y actuar de manera anfibia es lo que nos abre sin duda la puerta a construir herramientas herramientas de investigación diferentes y sobre todo herramientas que dejan atrás el pasado neoliberal ¿no? que ya sabemos que resultados ha traído ustedes saben en Argentina nosotros nos propusimos en ese sentido con otros intelectuales y académicos ¿no? este cuestionar nuestras propias identidades profesionales y nuestros modelos de experto hiper profesionalizados en el 2001 que fue la gran crisis argentina 2001-2002 cuando conocimos de alguna manera el colapso momentos en los cuales a través de las redes de solidaridad también se abrieron nuevos horizontes ¿no? y de ahí en más efectivamente muchos de nosotros muchos de nosotros abrimos digamos sin abandonar la academia abrimos puertas que nos comunicaron nos nos dieron esta posibilidad de interacción con esos otros mundos entonces claramente el pensar y actuar de manera anfibia es la clave para generar otras metodologías de investigación y para pensar también de qué manera podemos aportar alimentar el giro ecoterritorial no es y con esto termino no es que estoy diciendo que uno es la voz de los actores no en realidad acompaña a los actores pero la reflexividad también académica implica en ese sentido colocar un plus en el saber contra expertos que podemos generar no solo dar visibilidad a las luchas sino generar ¿no? categorías que puedan efectivamente ayudar y acompañar esas luchas eso es al menos lo que yo considero una de las funciones del pensamiento crítico voy a muchas gracias muchas gracias Maristela simplemente agradecer yo también quería hacer un pequeño comentario porque también hablaste de los progresismos de viejo cuño Bolivia Ecuador cierto que duraron hasta como el 2015 2013 o 2015 y los nuevos progresismos en el cual incluiste a Chile el caso de Boric cierto ahora no obstante durante la convención se ha hablado mucho de los derechos de la naturaleza sin embargo yo quisiera comentarte unas conversaciones que he tenido con algunas comunidades mapuchas acá del sur ¿sabes lo que me han dicho? me han dicho la convención en la constitución y me hacen esto es papel es papel no es territorio no es ecología no es ecosistema acá tenemos plagado de pino y de eucalipto de monocultivo la constitución no asegurará devolución de territorios y de hecho no está en discusión se está excluyendo de hecho la constitución no asegura el retroceso del capitalismo para nada la constitución nueva no asegura el retroceso del extractivismo para nada no está ni en discusión entonces ¿qué tan nuevo es este progresismo? te quisiera preguntar eso último bueno es una pregunta que coloco una expectativa en nuestro caso ¿qué podemos decir de un gobierno que apenas ha comenzado? convencamos por otro lado la convención la convención constitucional es algo paralelo al gobierno también lo interesante es la articulación entre ambos porque la convención constitucional está pensando cómo refundar el país el nuevo pacto social con esas nociones que son tan integradoras tan interseccionales convengamos con una fuerte presencia pueblos originarios de mujeres luchadoras entre ellos pero efectivamente si después eso no se lleva digamos en la realidad es puro papel como dicen los movimientos indígenas convengamos que en Ecuador sucedió eso los derechos de la naturaleza fueron sancionados pero ustedes díganme qué ley encuentran que vaya en sintonía con los derechos de la naturaleza si el gobierno Rafael Correa se dedicó a estigmatizar y a perseguir a pueblos originarios y a organizaciones ecologistas en función de una visión desarrollista dominante había poco lugar para los derechos de la naturaleza en ese caso ¿no? o qué podemos encontrar en el caso en el caso boliviano vimos una redistribución del poder social pero eso también se hizo en nombre del extractivismo el episodio del tibnis ahí marcó un parte agua sin duda entre diferentes comunidades y organizaciones y el gobierno que hasta ese momento se había internacionalmente identificado con los derechos de la Pachamama pero que a nivel interno promovía y promueve todavía todo tipo de extractivismo entonces esas contradicciones son las propias del viejo extractivismo esperamos esperemos que el del progresismo perdón ¿no? esperemos que los los nuevos progresismos si se puede hablar de progresismo de nuevo cuño sean progresismos que defiendan los derechos humanos los defiendan los derechos de los pueblos indígenas y los y defiendan los derechos de la naturaleza ¿no? esos 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 tres que van interrelacionados hoy en día yo lo que uno puede decir es que en ese sentido hay una convención constitucional muy ambiciosa que busca reflejar esto en el nuevo pacto social después hay que ponerlo en práctica hay que ver el gobierno también qué tipo de política ambiental no como algo menor sino como algo central ¿no? porque la agenda de la emergencia climática está en el centro se lleva a cabo hay que ver efectivamente ahí cuál es la impronta que le da el gobierno de Boric que es un gobierno en el cual hay muchos jóvenes hay mucho entusiasmo hay mucha efusividad podríamos decir hay que ver efectivamente cómo esto se concreta ojalá ojalá se abran nuevos caminos porque ya tenemos que tomar nota de que los progresismos anteriores fracasaron y que hoy lo que tenemos son progresismos autoritarios por un lado Nicaragua y Venezuela son los casos más 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 claros progresismos débiles ¿no? este o de baja intensidad como el caso argentino que quizás en menor medida el boliviano y progresismo de nueva generación que todavía no han mostrado no han mostrado cuál es el tono que van a tomar sus políticas bueno miramos con atención a eso porque creemos que efectivamente para ser de izquierda y progresista se necesita no solo ser no solo defender los derechos sociales no solo ser antirracista no solo defender los derechos de las mujeres sino ser también profundamente ecologista ¿no? es la izquierda latinoamericana necesita más que nunca incorporar esto no va a ser una limitación en realidad retomando estas narrativas relacionales es la ampliación del horizonte la que nos aguarda en términos de resistencia y construcción Muchísimas gracias Maristela por esta extensa y intensiva e interesante ¿cierto? maravillosa presentación y reflexión particularmente esta última parte sobre el proceso chileno que realmente es cierto hay sembrada esperanza pero también hay mucha acá en el sur particularmente hay mucha escepticidad ¿por qué? porque los mapuches tienen una larga historia con el pueblo con el estado de Chile ¿cierto? y siempre han sido por decirlo así traicionados entonces por eso acá el escepticismo yo creo que a veces puede hacer bien para ponerle por decirlo así paño frío a algo y ponerlo a tierra ponerlo a tierra como dice la jerga futbolística ¿cierto? poner la pelota a tierra y realmente hacer lo que dice el papel porque papel cualquier papel aguanta todo como se dice acá en un dicho popular muchas gracias muchas gracias Marisela le agradecemos mucho la presencia acá con esta conferencia magistral y también me han solicitado ¿cierto? que aproveche aquí de dar un pequeño discurso de cierre ¿cierto? para todas las personas que nos están viendo ¿cierto? aquí en Chile y en el resto de América Latina ¿cierto? por este canal en vivo con una gran expositora una gran socióloga ¿cierto? latinoamericana que está en el norte global en este momento ¿cierto? tratando justamente de reflexionar a escala planetaria porque esto es un problema planetario ¿cierto? sobre estas transiciones ¿cierto? que no podemos dejar que sean meramente corporativas ¿cierto? y la ciencia también y la sociología la ciencia social tiene que en alguna medida deconstruirse ¿cierto? con ese episteme tan neoliberal que de hecho que nos han impregnado ¿cierto? y tratar de justamente volver a esta esa palabra que me gustó mucho que dijiste volver a trabajar con humildad con los territorios así que sin más de acá de la Universidad de Concepción Maristela te mando un abrazo un agradecimiento también de parte de todo el equipo de la Universidad ¿cierto? de la dirección del Departamento de Sociología de la Sociored ¿cierto? de la Escuela de Sociología de aquí de Chile ¿cierto? que ha sido un esfuerzo conjunto para poder digamos llevar a cabo esta iniciativa así que un abrazo grande un abrazo a todos también para de acá de la Universidad de Concepción damos por cerrado esta es la última actividad oficial ¿cierto? en vivo así que damos por cerrado por lo menos esta última parte del Congreso y nos veremos en México en el ALAS el próximo agosto un abrazo muchas gracias y un abrazo a todas y todos nos vemos en el próximo agosto nos vemos en el próximo agosto